Más que todo Te llevo dentro de mí Y tu fuerza me hace vivir Cuando a mi lado no te tengo Ya no sé quién soy Ni sé lo que voy a hacer Todo sin ti me sale mal Tú estuviste ahí en cada nube gris Mirándome Si alguna vez caí Tú estuviste ahí alzándome Que nadie sabe amor Y nadie puede dar un cariño así Y por siempre el gran amor De mi vida eres tú Mamá Te quiero tanto Te quiero tanto Mamá Reina de mi vida eres tú Lluvia de una estrella es tu luz Es así Cuando estamos juntos los dos Estamos juntos los dos Solo me alimenta tu amor Tu amor es así Es así Es así Conmigo siempre tanto frente como tras de mí Y si algo hice mal Tú perdonaste mi error Siempre así Y cuando otros me fallaron Me engañaron Tú me llegaste a salvar A darme fuerza interior A darme fuerza interior A veces Miro atrás Y ahí mismo estás Hablándome Me diste el valor Mi vida Así todo está bien Así todo está bien Yo sé que otra igual Yo nunca encontraré Ya nunca más Pues el gran amor Solo tú lo das Solo tú lo das Mamá 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 Te quiero tanto Sabes cuánto te quiero Te quiero tanto Mamá Reina de mi vida eres tú Lluvia de una estrella es tu luz Y cuando estamos juntos los dos Solo me alimenta tu amor Me alimenta tu amor cada día Tu voz es como una melodía Que me llena de alegría Yo te dedico mi canción Madre querida Fuego Urbano El que quiere el sabor El que va a relojar No hay dos Ninguna como tú Madrecita querida No me canso de pensarte Todos los días Porque madre no hay dos No, 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 no Ninguna como tú Ay que mi Dios te bendiga Que te dé larga vida Es lo que pido Estoy rompiendo fronteras Así Esto es pa' ti Mamá 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 Te quiero tanto Reina de mi vida eres tú Reina de mi vida Lluvia de una estrella es tu luz Cuando estamos juntos los dos Cuando estamos juntos los dos Solo me alimenta tu amor Me alimenta tu amor Ampréstimo 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 Gracias.